Luego de tres horas de haber estado al interior de la División de Investigación Criminal de Tarapoto, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Alfredo Quinteros García, abandonó el local policial y respondió brevemente las preguntas de los hombres de prensa, quienes esperaban su salida. El rector respondió ante el servicio de la Policía Especializada, que llegó de la capital de la República, por una denuncia de presunto lavado de activos. La información que se conocía es que la autoridad universitaria, junto a otros funcionarios, fueron denunciados por el sindicato, debido a que presumiblemente existirían evidentes muestras exteriores de riqueza. Se trataría de bienes materiales adquiridos por la autoridad universitaria, con dinero obtenido ilícitamente. Quinteros García respondió por varias horas ante la Policía de Investigación Especializada, que llegó desde la capital de la República, para ver exclusivamente este caso. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Pero qué viene después? ¿Qué es lo que le han dicho acá al interior? Ya me están haciendo interrupción por siete veces. ¿Siete veces? ¿Después de eso vendrá más? No sé, no sé cuál será la final. Esperamos el resultado. ¿Qué argumentos están utilizando para denunciarlo por lavado de activos? Bueno, ellos tendrían que preguntar al presidente del sindicato que no ha denunciado. ¿No se va? Nada más. Ellos tienen la argumentación. ¿Ya? Sí. De nuevo, ellos tienen la oportunidad de educar. ¿Quién se va? ¡Muchas tenemos! ¡ cristal.